El presidente Daniel Novoa junto a su esposa Lavinia Balbonesi y su comitiva participaron en la investidura de Nayib Bukele, presidente reelecto de El Salvador. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Nacional de El Salvador y contó con la presencia de otros líderes de Estado como el presidente argentino Javier Milley y Donald Trump Jr., hijo del expresidente de Estados Unidos. Previo a la investidura, el presidente de Ecuador Daniel Novoa y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantuvieron una reunión en la que identificaron desafíos comunes como el crimen transnacional, el narcotráfico y la migración irregular, problemas que afectan tanto a Ecuador como a El Salvador y a la región en general. Otra cosa que se discutió es también el empleo juvenil y cómo encontrar soluciones para poderle dar opciones a nuestros jóvenes. Pero conversamos más que nada de vivencias de cada uno y de qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que nos hace similares, qué es lo que nos diferencia y asimismo seguiremos trabajando incansablemente por el bienestar de nuestros jóvenes, por el bienestar de nuestros pueblos. Asimismo, en El Salvador, Novoa se reunió con su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, con quien Ecuador suscribió un acuerdo el año pasado. Ahora ya hay que ejecutarlo y hay que impulsar como naciones a empresarios de los dos países para que puedan tomar ventaja de este gran esfuerzo que han hecho las naciones por un acuerdo de libre comercio. En la reunión se abordaron temas como la cooperación conjunta para el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Me pareció muy impresionante al conocer al señor presidente Novoa por primera vez el dominio de los datos sobre su país y entonces me pareció una conversación muy rica porque pudimos entender las cosas en las que Costa Rica y Ecuador se parecen, los desafíos comunes y también las diferencias de nuestros mercados y de nuestros países. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.